Yeah, 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 Underside, carnal, al Pichardo, quien se la sabe, aquí andamos al millón Rafael Pichardo, de apodo Oche Men, Ladera Galindo, San Felipe, de ahí es Desde los 10 en la droga me clavé, a los 13 años fue cuando el cristal probé Fue cuando fue mis sueños para abajo, mi padre pa'l gabacho, en busca de trabajo No vivíamos mal, pero tampoco bien, la jefa a 7 años nos educó muy bien Yo fui el que tomó el mal camino, en la drogadicción estaba metido Toda mi familia me daba consejos y no hacía caso, era un pendejo Raimundo Pichardo, mi hermano menor, le pegaba fuerte sin alguna razón Andrés el huevo, él falleció, lo quería mucho y me dio el bajón Seguí en las drogas, mi carácter cambió, y mi familia mucho sufrió Repartía droga, la chota sabía, gracias a sus padres tuvo una salida Saludos pa' sus homies, Pichardo CNG, en las buenas y en las malas, siempre al 100 A los 19 fui pa' Estados Unidos, me deportaron, difícil el camino Con mi tío Fernando, que siempre me ayudó, lo intenté otra vez Ayúdame Dios, los coyotes nos abandonaron Me estaba rindiendo, pero me ayudaron Estuve muy grave en el hospital, por culpa de ese puto cristal No es presumido, él es un vato humilde, derecho y responsable Siempre se habla el chile, en Denver, Colorado, siempre le anda rifando 16 horas al día, sin descanso, una gran alegría cuando vi a mi padre Después de 7 años, quería llorarle Rafael Pichardo, mi padre amado Lilia Chavero, madre te amo tanto También pa' los copies que andan rifando La historia de un vato que se la ha pelado Repartía droga, la chota sabía Gracias a sus padres tuvo una salida Saludos pa' mis homies, Pichardo CNG, en las buenas y en las malas, siempre al 100 Repartía droga, la chota sabía Gracias a sus padres tuvo una salida Saludos pa' sus homies, Pichardo CNG, en las buenas y en las malas, siempre al 100 Repartía droga, la chota sabía Hola Gracias a sus padres